Mientras algunos se pelean por dinero Los ojos negros están cerrando Mientras nosotros tiramos comido Una pequeña boca la está deseando Siendo nosotros estamos Riendo en sus oídos Podría estar escuchando Que su cuerpo está rebosar Un cuerpo es un hueso está sentado Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Me levanto todos los días de la cama Mientras los ojos negros me miran Diciendo cosas y solo entiendo Que no lo digas está aburriendo Desde que estén aquí, allí morir Servir el diario frente a mí Nada hacemos por cambiar No te consiguen copiar Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Están en guerra, están en que se están afriendo Está siendo claro porque está aburriendo Están en guerra, están en guerra, están en nuestra